nos vamos con la actualización de lo que está pasando en eeuu ahora en el tiempo extra les parece en redes sociales vamos a ampliarlo si ustedes gustan simplemente quiero destacar lo que ayer hizo trump y tiene muy molestos hoy a un sector importante de norteamericanos fíjense ayer se esperaba que apareciera en la conferencia de prensa en la casa blanca no apareció lo hizo su secretaria de comunicaciones kelly mckinney dio su mensaje pero afuera en la casa blanca seguían afuera de la casa blanca seguían las manifestaciones todavía muy fuertes entonces se desplegó la guardia nacional formó un cinturón rodeó la casa blanca y afuera de ese cinturón la policía comenzó a desplegarse a abrir digamos un círculo para ir quitando a los manifestantes les pegaron macanazos estés hubo un enfrentamiento no hay que decir que de las dos partes los manifestantes también algunos están haciendo cosas indebidas ilegales están vandalizando para decirlo claro y directo y la policía pues ya sabemos este el tono y la forma en la que se mueve la policía y actúa la policía en eeuu total que se dieron con todo ahí en las calles de washington muy cercano a la casa blanca minutos después ya que se había dispersado a los manifestantes sale donald trump de la casa blanca caminando con su séquito por supuesto con un cinturón de seguridad muy bien resguardado se va caminando a la iglesia de saint johns esta iglesia de saint johns es una iglesia mítica o no mítica histórica perdón histórica porque hay en esta iglesia van todos los presidentes que rinden este protesta primero van ahí levantan la biblia hacen un juramento ante dios y después se van a rendir de protesta bueno camino hacia la iglesia de saint johns que había sido incendiada la noche anterior se fue a tomar una foto donald trump con la biblia acto siguiente da una conferencia de prensa fíjense nada más los significados o sea va se va a la iglesia levanta la biblia se toma la foto y dice voy a combatir al terrorismo no bueno acto seguido dice a ver si siguen estas manifestaciones voy a llamar al ejército voy a desplegar yo que lo hagan los gobernadores pero si no quieren yo voy a desplegar al ejército en todo el país y esto lo vamos a controlar rápido bueno esto significa en términos concretos que el presidente el presidente trump ayer lo que hizo fue pues este invocar de alguna manera o plantear la posibilidad de una guerra civil porque es usar las fuerzas armadas el ejército de su país contra su país ok son manifestantes pero eso es tarea de la esa es tarea de la policía y tarea en todo caso de la guardia nacional restablecer el orden pero no del ejército son son cuerpos distintos cuando se habla del ejército en eeuu se habla de otra cosa se habla de la maquinaria más poderosa para matar que hay en este planeta entonces este pues ya dijo no ahí les va el ejército para eso tiene que invocar una enmienda donald trump tiene que invocar una enmienda para para poder sacar al ejército a las calles y desolver las manifestaciones en fin este así andan las cosas en este momento en eeuu ya le respondieron dos gobernadores el día de nueva york andrew cumo y el de illinois jv plixer quien han dicho al presidente trump de ninguna manera no aceptamos no vamos a desplegar al ejército y así están las cosas tensas 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 difíciles complicadas como nunca o como siempre en los eeuu es trump el presidente se puede esperar cualquier cosa